Vuelo en la luz, me río en la cintura, amo mis ojos, tu bebé, mi corazón aborado en su vida, tu bebé, mi corazón aborado en su vida, 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 mi corazón aborado en su ¿Querás ser un bien de mis pies? ¿Dónde te hiciste todo el amor? Viven a volarte, viven a mostrarte, viven a vencirte el Espíritu. Solo te dejaste, solo te recristo, tienes algo propio para mí. Viven a volarte, viven a mostrarte, viven a descirte el Espíritu. Viven a volarte, viven a mostrarte, solo te recristo, tienes algo propio para mí. Viven a volarte, viven a volarte, viven a vencirte el Espíritu. Viven a volarte, viven a vencirte el Espíritu. el himno la porque sabes tú. Una nota, una nota más. Vine a volarte, vine a costarte, vine a elegir que eres mi amor. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres al congreso para mí. Vine a volarte, vine a costarte, vine a elegir que eres mi amor. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, vine a costarte, que te acúr? Que te acúr? Ixar en el perrocento.